En la década de los 90s, lo atacaron con granadas para callarlo. Años más tarde, fuerzas vinculadas al Estado ingresaron a su hogar para intimidarlo y en otra ocasión lo secuestraron unas horas. Ahora se encuentra preso, detenido desde hace cinco días por un fiscal señalado de corrupción por Estados Unidos. Se trata de José Rubén Zamora Marroquín, el periodista incómodo para los gobiernos en Guatemala. El ataque con granadas tuvo lugar en mayo de 1996, mientras Zamora Marroquín, director en ese momento del diario Siglo XXI, cenaba en un restaurante de la ciudad de Guatemala. Al menos, una de las bombas no explotó. El atentado, dijo Zamora, fue por intentar callar sus investigaciones, además de ser objeto de múltiples ataques años después. Ahora, José Rubén Zamora Marroquín, el periodista más conocido de Guatemala, encara una nueva amenaza, esta vez después de ser detenido de manera polémica el pasado 29 de julio, solamente cinco días después de lanzar fuertes críticas en su matutino en contra del presidente Alejandro Yamatey y sus exfuncionarios más cercanos. Finalmente, hoy me toca también estar aquí. Voy a ser testigo del ingreso de Yamatey y de Miguel Martínez algún día también aquí. De paso, también está en riesgo el medio que preside, el periódico, al que le fueron embargadas todas sus cuentas este lunes por decisión del Ministerio Público guatemalteco, específicamente por el fiscal a cargo del caso Rafael Curruchiche. Dicho fiscal fue sancionado en julio por Estados Unidos con la prohibición de ingreso a su territorio al acusarlo de crear casos aparentemente espurios contra aquellos que han expuesto la corrupción en Guatemala. Pese a que todo está absolutamente en su contra, Zamora Marroquín y su medio no han sido nunca de rendirse, ni siquiera con los atentados del pasado o cuando el sector privado les dio la espalda financieramente por investigar a Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Valdetti. No nos callarán, han señalado públicamente.